El Marchena Balompié dio inicio a la Liga con un triunfo importante por el valor de ganar fuera de casa. Venció por un gol a dos al Ventipo en la primera jornada de Segunda Andaluza y este domingo recibe en nuestra localidad Alcalavera a partir de las 12 del mediodía en el complejo polideportivo municipal Mariano Pulido. El equipo blanco formó con Francisco José en la portería, Vicente, King, Edu y Usagre en defensa, centro del campo con Andrés y Troncoso acompañados por Víctor Ruano, Adrián y Germán y David Postigo en punta de ataque. Desde el banquillo partieron Antonio, Nona, José Rueda, Fran Bernal, Ramón, Samuel y Ramos. Miguel Troncoso adelantó a la media hora de juego al Marchena Balompié ampliando la ventaja a David Postigo al borde del descanso. El Marchena aguantó la victoria aunque recortó distancias del Ventipo al cuarto de hora de la segunda mitad con un gol transformado desde el punto de penalti. Por el equipo marchenero recibieron Cartulina Amarilla, Troncoso, Ramos y Samuel. El triunfo le vale al Marchena Balompié para comenzar la liga en la sexta plaza de la clasificación. Este domingo a las 12 del mediodía el Marchena Balompié tratará de conseguir la segunda victoria en su estreno en casa frente al Calavera Club de Fútbol, que viene de perder 0-2 frente al Exija Club de Fútbol. Anteriormente, el sábado a las 7 de la tarde, el equipo juvenil del Marchena Balompié comenzará una nueva andadura en la segunda andaluza juvenil, categoría más alta del fútbol provincial, midiéndose en la primera jornada a la Peña Deportiva Rociera, en el Complejo Polideportivo Municipal de Marchena. Volviendo a la categoría senior, los resultados de la primera jornada fueron los siguientes. Badolatosa 1, El Rubio 3, Calavera 0, Exija Club de Fútbol 2, Ventipo 1, Marchena Balompié 2, Nervión 2, Triana 0, Diablo Roscos 1, Herrera 0, San Pablo Pino Montano 2, Andalucía Este 3, Atlético 2, Hermanas 2, Montellano 0, Morón B 1, Utrera B 2, y Tinte de Utrera 2, Ciudad Jardín 1.